Y otra cosa muy importante es que entiendas que emprender no es para todo el mundo. Tienes que amarlo si es que realmente lo quieres hacer. Si tú no crees que puedes, entonces, ¿quién va a creer en ti? Esas críticas se van a convertir en gasolina para meterle más duro a lo que sea que tú estás haciendo. Y con el paso del tiempo, esas críticas, ¿sabes lo que va a pasar con ellas? Se van a silenciar. Este es Libros con Prisa. Si eres de las personas que te encanta aprender, te fascinaría leer un poco más, pero no tienes tiempo. Este es tu podcast. Yo soy Carlos Figueroa, me considero un estudiante eterno. Y a través de este podcast, quiero llevarte lo que he aprendido en cientos de libros que he leído en los últimos años, para que es compartir el conocimiento con alguien que se pueda beneficiar. Obviamente, siempre te voy a dar lo más importante de libros. Van a haber spoilers. Pero eso es lo que tú quieres. Que tú quieres que yo te dé la clave del examen para que tú vayas de aquí directamente a ejecutar. Como quiera que sea, aunque tú escuches Libros con Prisa, yo quiero que tú vayas a leer también. Así que al final del episodio te voy a dar una estrategia de lectura para que leas más rápidamente. Y te voy a dejar también el link donde puedes conseguir los libros que yo traigo aquí. Sabes que a Gana Tu Día lo consigues en todas las plataformas de podcast que hay afuera. Spotify, Apple, si estás ahí, danos cinco estrellas. Ahora mismo que me estás escuchando, dale cinco estrellas ahí para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo. Y si nos estás viendo a través de YouTube, suscríbete. Y así todas las semanas te va a llegar la notificación de que está saliendo algo nuevo de Libros con Prisa. O Gana Tu Día, el podcast. El libro que voy a traer hoy es un libro que tiene un significado porque la persona que lo escribió fue una de mis inspiraciones para por fin dar el paso y comenzar a escribir mi libro. Y esta persona se llama Verónica Viles. Y este libro se llama La Magia de Reinventarte. Yo tengo que darme el guille de que este libro me lo regaló Verónica Viles cuando la entrevisté para mi podcast. Dicho sea de paso, Verónica, gracias por acceder a hacer una reseña para mi libro que pronto viene por ahí. Y entonces también tengo que hacer un disclaimer. Es que yo entiendo que hay una segunda edición de este libro. Así que cuando te ponga el link en los comentarios te voy a poner el link de la última edición de este libro. Pero bueno, como dije, Verónica es una inspiración para muchos puertorriqueños y puertorriqueñas porque es evidencia de que se puede. ¿Verdad? Este libro ella me lo regaló mucho antes de que ella fuera la celebridad que es. Creo que ella relata de una forma bien bonita la historia de cómo ella salió de la autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Logró renunciar y se convirtió en la mujer número uno de e-commerce en Latinoamérica. Así que son 10 pasos que nos regalan este libro. Yo voy a ir uno por uno. El primero es que tienes que reconocer que necesitas un cambio. Nosotros nos acostumbramos a nuestra rutina de trabajo, al 9 a 5. Y entonces dejamos de aprender porque estamos trabajando. Pero te invita a reconocerte, a entender que tienes que hacerte preguntas importantes. Y te quiero dar una noticia de que hay un libro que se llama Lunes te odio, pero no puedo vivir sin ti, que te va a ayudar mucho con hacerte las preguntas correctas para que tú sigas explorando quién verdaderamente eres. Segundo paso que da Verónica en esta magia de reinvertarte es observar quién te rodea. Obviamente, si tú me has escuchado a mí una y otra vez decir que eres el promedio de las personas con quien más tiempo pasa, pues a mí me encanta porque la historia que ella relata es que cuando ella empieza a buscar mentores para su vida, se da cuenta que tiene una persona bien cercana, que es su hermano, Carlos Aviles, que es probablemente el empresario de autos usados más importante en Puerto Rico. Entonces ella dijo, pero ¿por qué yo estoy buscando tan lejos si mi hermano es un gran mentor para mí? Entonces Verónica nos dice, mira, pregúntate quiénes son las personas con quien más tiempo pasa. Yo te voy a decir algo y es que tú debes buscar literalmente, haz un papel, un listado, quiénes son estas personas y mira a ver qué han logrado estas personas, qué han hecho. Y así tú vas a poder determinar si son las personas que realmente podrían llevarte al próximo nivel o no, pero hazlo en un papel, literal. Número 3. Tienes que aprender a pensar. El episodio anterior, que te digo, hace dos episodios atrás hablamos de un libro que es específicamente de pensar. Si tú no lo has visto o lo has escuchado, vaya y busque el capítulo número 11 de Libros con Prisa. Entonces no voy a abundar demasiado aquí, vaya y escucha aquello. Solamente te quiero decir que tienes que poner tiempo en tu agenda para pensar. Eso tiene que estar en tu calendario. Tú tienes que sacar tiempo para decir, ok, hoy le voy a dedicar a pensar en esta idea. Yo ya te he comentado anteriormente que tengo una rutina de caminar por las mañanas que me ayuda a pensar muchísimo. Trátalo. Maybe ese es tu momento. Número 4. Verónica te dice que tienes que aprender a confiar en ti. Yo lo digo con regularidad, pero es que hay veces que no nos damos el crédito que merecemos. Si tú no crees que puedes, entonces, ¿quién va a creer en ti? Si tú no crees que puedes, no vas a poder encontrar la forma de lograrlo. Así tienes que creer en ti. Ella te invita a evaluar qué áreas de tu vida puedes mejorar. Y a mí eso me parece crucial. Tienes que determinar, ok, qué áreas tengo que mejorar. Número 5. Desintoxícate. Básicamente elimina de tu día cuáles son las distracciones que no te permiten convertirte. Esto viene, ¿en qué formas vienen estas distracciones? Primero viene en forma de chisme. Viene en forma de chats que solamente utilizas para memes. Viene en forma de Netflix en exceso. Viene en forma de noticias que no aportan a tu vida. Desintoxica tu vida. Si no, no vas a poder crear la vida que realmente te merece. Y cuando tú entiendes la cantidad de tiempo que tú le estás dedicando a esas distracciones, entonces tú empiezas a darle un poquito más de espacio a las cosas que verdaderamente importan. Número 6. Establece prioridades y orgánízate. Ah, no. Aquí yo tengo que decirlo. Si tú quieres organizarte mejor, yo soy la persona que te puede ayudar. Yo me siento que si hay algo en lo que yo soy bueno, es creando una estrategia de vida. Es creando, siendo un gurú de organización para las personas que lo necesitan. Así que ella te invita a educarte, ¿verdad? Y a educarte en el arte de crear prioridades y de establecer una organización para tu vida. Yo voy a aprovechar el pie forzado para invitarte a que si tú quieres crear un poco más de organización en tu vida, vayas al link de Carlos Figueroa PR en Instagram y ahí vas a conseguir un espacio para crear un one-on-one conmigo. Vaya, aprovecha, si es que quedan, al momento en que te envíen esto. Paso número 7. Tienes que prepararte para las críticas. Al comienzo, las críticas se van a convertir en un estorbo. En algo que nos hace preguntarnos por qué estoy haciendo esto. Pero yo te voy a dar una muy buena noticia. Y es que eventualmente, esas críticas se van a convertir en gasolina para meterle más duro a lo que sea que tú estás haciendo. Y con el paso del tiempo, esas críticas, ¿sabes lo que va a pasar con ellas? Se van a silenciar. Tus resultados van a silenciar las críticas. Así que no sean las críticas aquello que te va a detener en convertirte en tu futuro yo. La pregunta es si estás dispuesto o dispuesto a aceptar las críticas ahora, a corto plazo. Si tú estás dispuesto o dispuesto a hacer eso, a largo plazo no te preocupes que vas a estar bien. El paso número ocho se llama Libérate del Miedo. Y no voy a ahondar mucho porque pronto voy a discutir otro libro de otro boricua que es 100% de miedo. Así que el libro Lánzate de mi hermano Juan Santiago. Juancho, vamos para Libros con Prisa pronto. Así que pendiente. Número nueve. Llega la hora de renunciar. Dice que el libro te invita a planificar tu salida. Tienes que tener una estrategia. Yo tengo mi plan. Y el momento no ha llegado. Y puede ser que me escrache. Pero, y puede ser que hasta me voten por decir esto. Pero el 2023 es el año donde yo, mira, tan nervioso me puse. Voy a dar el santo cuántico. Así que pendiente. Crea un plan. No te vayas al garete. Digo, hay personas que se han ido al garete y le ha salido bien. Pero si tú tienes responsabilidades, obviamente no pongas a tu familia en riesgo por hacer locuras. Mamitas y papitos, si tus chicos están enfermos y no quieres hacer largas filas en el pediatra, búscame en Instagram como Doctora Huisco. Ahí encontrarás el enlace para hacer una cita de manera virtual. Y el paso número diez es vivir la magia de reinventarte. Es de mucha satisfacción vivir esa vida que tú soñaste, vivir la vida que tú has creado. Yo creo que hay muchas áreas de mi vida que ya están ahí. Eso me da hasta un poquito de emoción decirlo porque hay muchas áreas que yo he ido diseñando y se están convirtiendo. Van poco a poco las piezas del rompecabezas cayendo en su sitio. Y otra cosa muy importante es que entiendas que emprender no es para todo el mundo. Porque ahora está de moda que todo el mundo quiere ser empresario o empresaria. Yo creo que tienes que entender que tu vida no va a ser más fácil porque seas emprendedor o emprendedora. Por el contrario, cada vez se va a poner un poquito más retante. Así que tienes que amarlo si es que realmente lo quieres hacer. Este libro termina con unas pociones mágicas para crear tu magia, pero no te las voy a dar todas. Así que vete, compra el libro de Verónica en el link de la descripción para que puedas seguir creciendo. La cita que más me gusta de este libro es que dice Saber es ser ignorante. No saber es el principio de la sabiduría. ¡Qué belleza! Si quieres una pequeña estrategia de cómo agilizar tu lectura, mi recomendación es que participes de un book club. Y si no lo hay, créalo. Crea un grupo de personas que van a leer un libro. Así nació Gana Tu Día. Yo, de hecho, tenía el Gana Conocimiento Book Club, el cual dejé de hacer porque estoy dándole mucha prioridad a lo que va a ser mi primer libro. Se llama Lunes Te Odio, pero no puedo vivir sin ti. Así que crea un club de lectura. Ya he dicho quién es la autora de este libro, ¿verdad? Es Verónica Avilés. Verónica, nuevamente, gracias por esto. Otro de... Ella es la dura de e-commerce. Y otro de sus libros se llama La Magia de Crear Tu Tienda Online. Así que te voy a dejar los links en la descripción. Para mí las tres cosas más importantes del libro es, número uno, evalúate y piensa que te gusta tu vida, no te gusta. Tienes que sentarte a pensar, si no te gusta, no es que sea el fin del mundo. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Número dos, si Verónica lo hizo, tú lo puedes hacer. Mira, actualmente Verónica está mudándose de Puerto Rico porque está expandiendo sus horizontes y sus negocios. Si ella lo logró, si ella salió de ahí de Acuaductos y Alcantarillados y lo logró, ¿quién dice que tú no lo puedes hacer? Y por último, que se jodan las críticas, de verdad, please. Que tú no dejes de vivir tu sueño porque te critiquen. No importa, vas a estar bien, supéralo. Yo sé que se me pudo haber quedado muchas cosas de este libro. Si se me quedó, me encantaría saber cuáles fueron. Así que si por la prisa a Carlos se le olvidó decir algo importante de este libro, ve a los comentarios en YouTube o en las redes sociales y por favor, dime qué se me quedó. ¿Sabes qué ha ganado tu día? Lo consigues en todas las plataformas. Si estás ahí, por favor, regálanos cinco estrellas. Si estás en YouTube, regálanos un like. Suscríbete para que más personas se sigan enterando de lo que estamos haciendo y nos sigamos acercando a impactar la vida de 100.000 personas. Ya tú sabes que si no tienes tiempo para leer, ven a Libros con Prisa. ¡Yeah! ¡Boom! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!